El municipio de Aguachica, ubicado al sur del departamento del Cesar, ha recibido la Declaratoria Oficial de Territorio Libre de Sospecha de Minas Antipersonal. Este importante logro se debe al arduo trabajo realizado por los equipos de estudio no técnicos del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3. Para nosotros es una satisfacción enorme poder recibir de parte del Ejército Nacional, de este personal que ha ejercido esta ardua tarea, certificar que hoy el municipio está libre de minas, eso para nosotros es darle una tranquilidad al campesino, que la parte rural se pueda desplazar libremente, eso nos llena de mucha satisfacción. Es importante destacar que en las áreas antes amenazadas los habitantes ahora pueden transitar libres, cultivar sus tierras y construir viviendas sin preocupación. Esta noticia beneficia directamente a más de 95.000 habitantes que residen tanto en la zona rural como urbana de Aguachica. De 31 denuncias de diferentes eventos que habían sucedido históricamente en el municipio de Aguachica, por trabajos de unos equipos capacitados para realizar este tipo de tareas, se realizaron trabajos de estudios no técnicos, en todo el municipio, en la parte rural y en la parte urbana, desarrollando los trabajos en 18 sectores, los cuales fueron declarados libres de sospecha de minas, dado que mediante las investigaciones y las observaciones que hacen estos equipos, no fue necesario el desarrollo de trabajos de desminado humanitario ya en terreno como tal de desminado manual. Además del desminado, se ha llevado a cabo una labor fundamental de concientización y educación en el riesgo de minas antipersonal. Los facilitadores de educación en el riesgo de minas antipersonal han brindado capacitaciones sobre comportamientos seguros, fomentando así una cultura de autocuidado entre la población. La importancia de la tarea en general del desminado humanitario es el apoyo de la comunidad, el soporte tan grande que se da a cada uno de los pobladores, en este caso de Aguachica, dado que, como lo nombraban en algunos de los discursos en el día de hoy, estos trabajos apoyan las tareas de restitución de tierras. Entonces, una vez declarados los municipios libres de sospecha de minas, la población puede hacer uso productivo de sus terrenos, no solo en Aguachica, sino a nivel nacional donde se desarrollan los trabajos de desminado humanitario. Estas acciones de desminado y educación no solo garantizan la seguridad de los habitantes de Aguachica, sino que también abren las puertas para que aquellos que tienen pendientes solicitudes de restitución de tierras, permitiéndoles llevar a cabo estos procesos ahora que el municipio ha sido liberado de la sospecha de artefactos explosivos.